Procuradora, ya que usted se habla de una agenda oscura, me gustaría que me contestara una situación. Gaby Lourdes Guevara y Juana Margarita Guevara son hijas de su actual esposo Marco Antonio Guevara? Sí, yo no sé qué interés hay en seguir profundizando en el tema. Realmente, ¿verdad? Como le digo, son las declaraciones que yo voy a dar nada más. No, Procuradora, pero esa es una respuesta de sí o no. En el sentido de que sí son hijas de su actual esposo Marco Antonio Guevara, las dos jovencitas de las que yo le hablaba. Bueno, ya dije lo que iba a decir, ¿verdad? Así que me limito a decir que esas son las únicas declaraciones que voy a dar. Procuradora, usted recientemente estaba hablando de combatir la corrupción e incluso estaba pidiendo un incremento presupuestario. Pero, ¿no considera usted que se debería desanear primero este tipo de casos en el que se menciona a dos personas cercanas a usted? No, lo que pasa es que detrás de eso hay agenda oscura que ya está también siendo investigada. Hay agenda oscura en eso. Y entonces que solamente pretenden, pues, desacreditar el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? En un marco y hay explicaciones que se han presentado a la entidad y que se ha hecho el manejo, pues, tal vez no de la mejor manera, ¿verdad? Bueno, procuradora, pero el punto es que no nos queda claro. O sea, ¿usted acepta que sí son hijas de su actual esposo y trabajan las dos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y que una de ellas fue contratada por usted? Yo ya no puedo armar declaraciones sobre eso. Procuradora, lo que pasa es que estamos hablando de una institución, no de cualquier institución, estamos hablando de la entidad encargada de velar por los derechos humanos, de evitar que este tipo de abusos se cometan desde instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero, cuando usted nos dice que no puede aclarar esta situación, o sea, realmente creo yo que deja más oscuro un tema que debería ser aclarado. No, yo no he dicho que no puedo aclarar. He dicho que no voy a dar más declaraciones sobre ese tema hasta que la situación esté firme, ¿verdad? Procuradora, pero en este caso hay un proceso abierto y hay una condena de parte del Tribunal de Ética Gubernamental y también un proceso abierto en la Corte de Cuentas por la misma situación. Sí, por eso le digo que hay una agenda oscura detrás de eso, quienes han promovido ese tema, que yo no quisiera realmente profundizar cuando hay más problemas en la vida nacional en las que nos hemos involucrado y que ha sido a través de esta situación que han pretendido querer desacreditar el trabajo que hemos venido haciendo con mi equipo de trabajo. No se han visto muchas cosas que se han planteado y por eso es que le digo que no quisiera profundizar en el tema para no alimentar esa agenda oscura, ¿verdad? Pero, ¿quién está detrás de esa agenda oscura que usted asegura? Bueno, en su momento yo lo voy a divulgar porque yo también he recibido amenazas a muerte. Bueno, esa es una situación grave. Sí, definitivamente. Explíquenos de dónde han surgido las amenazas a muerte. No, yo por eso le digo que está siendo investigado la situación, ¿verdad? Porque sí hay personas y se ha ido comprobando sobre la situación y sobre todo porque he recibido amenazas a muerte porque no he querido actuar en cosas que no quisiera realmente profundizar con mi propia seguridad y la de mi familia. Procuradora, pero hay situaciones que tienen que ver con el tema presupuestario y con el tema salarial. Una persona pasa cuando usted toma el cargo de procuradora de ganar 1.200 dólares a ganar 1.900 dólares y luego se contrata a una persona que es también una persona cercana a su familia porque incluso, de acuerdo a las investigaciones que han surgido, funcionaba un bufete de abogados en el que estas dos personas eran parte del bufete, su esposo y usted. No, no, realmente no era así. No era así. No es así. Realmente ahí, como le digo, hay un sesgo, ¿verdad? Hay un sesgo y un amarillismo que lamento, ¿verdad? Porque yo sí creo en el periodismo porque mi esposo es periodista, tiene una maestría en comunicación social y yo lamento realmente este amarillismo que usted insiste. No sé con qué objetivo también y si usted también está detrás de esto, no lo sé. No, procuradora, yo solo estoy haciendo las preguntas para darle a usted la oportunidad de que aclare esta situación. No, yo no quiero ejercer ese derecho. Yo no quiero ejercer ese derecho. Así que si me lo permite, pues abordamos otros temas, ¿verdad? De coyuntura de problemas nacionales, ¿verdad? Porque yo me reservo el derecho de seguir divulgando esta situación por las amenazas a muerte que he recibido. Pero, procuradora, ¿no considera usted que cuando estamos hablando de luchar contra la corrupción en El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sería la primera en hablar de este tipo de cosas y hacer las aclaraciones pertinentes, primero, para limpiar el nombre de la institución ante la opinión pública? Es que el nombre de la institución no está sucio porque el trabajo cae por su peso. Esta situación se ha dado, como le digo, hay una agenda oscura, ¿verdad? Y yo sinceramente ya no quisiera abordar el tema por la misma seguridad que estoy también salvaguardando de la de mi familia también, por las amenazas a muerte que he recibido. Bueno, procuradora, el punto cuando usted dice, no sé si usted es parte de esa agenda oscura, nosotros hacemos las preguntas de acuerdo a los datos que surgen del mismo Tribunal de Ética Gubernamental y de la misma información que está ya contenida en la Corte de Cuentas. Sí, pero son temas que todavía no están firmes. Muy bien, bueno, procuradora, usted me decía que quiere, digamos, hablar de otros temas de coyuntura nacional. Hablemos de la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se puede hablar de lucha contra la corrupción cuando hay situaciones que no están claras en el manejo de una institución? La verdad que, mire, la situación realmente es una situación que no es así como se ha manejado, que no es así, ¿verdad? Y han llegado y han hasta tocado aspectos realmente muy íntimos de la familia que realmente es condenable, ¿verdad? El amarillismo de algunos periodistas y el de que ser sin escrúpulos, ¿verdad? Que han atentado hasta contra un niño, ¿verdad? Entonces, eso realmente es lamentable y muy doloroso y muy triste realmente. Y yo no quería ahondar a eso porque no, tampoco me quiero poner realmente mal por lo que me han hecho, pues. Por lo que me han hecho. ¿Pero de dónde pueden provenir esos ataques en su contra, procuradora? Bueno, yo creo que yo ya tengo identificada a algunas personas. Y como está en investigación, no voy a perjudicar la investigación para que se deduzcan las responsabilidades. Y sobre todo porque también ensañarse con una criatura y ensañarse con una familia, con una profesional intachable realmente y con una familia que solo ha demostrado y que solo ha hecho el trabajo que le ha sido encomendado a través de una agenda oscura que se ha venido exacerbando un humo realmente de algo que no es así, que no es así, ¿verdad? Considero que no sé, ¿verdad? Si usted quiere seguir abondando el tema, pues no sé, ¿verdad? Bueno, procuradora, si no hay temas más importantes, sigámoslo abordando, no hay problema. La situación es bien fácil. Yo le hacía una pregunta muy sencilla. ¿Gaby Lourdes Guevara y Juana Margarita Guevara son hijas de su actual esposo? Porque esa es la interrogante que queremos que nos conteste, porque es ahí donde creo yo que se quedaría clara la situación. Si usted me dice, no, no son hijas de él. No, no va a quedar clara la situación ahí. No va a quedar clara. El objetivo de la agenda, esta oscura que le digo, va más allá, va más allá, ¿verdad? Y yo realmente ahorita no puedo decir más cosas porque también sería también, al expresar lo que realmente hay detrás de eso, realmente yo estaría en más grado de vulnerabilidad y mi familia. ¿Pero qué es lo que se buscaría, procuradora? ¿Evitar que usted busque un nuevo periodo como procuradora de... Pues no sé, realmente, no sé. Lo que pasa es que yo no pude doblegarme. No quiero y no lo voy a hacer. No me voy a doblegar ante el crimen organizado. No voy a hacer lo que me han pedido. Ahora bien. Y por eso me están presionando con esto. Ahora bien, procuradora, pero incluso ha habido gente de la misma procuraduría que ha hecho denuncias y ha hablado sobre este caso. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Y solo a lo mejor dos personas que están detrás de eso. O qué sé yo, ¿verdad? Pero ya no puedo ahondar más de eso. Por favor, le ruego que ya no insista en eso por mi propia seguridad y la de mi familia. Por favor, se lo ruego. Ahora bien, bueno, procuradora, estamos llegando al final del espacio de la entrevista. Agradecemos que nos haya visitado. Lastimosamente nosotros queríamos escuchar su opinión sobre esta situación, pero nos quedamos con sus declaraciones, las declaraciones que nos ha dado este día. Bueno, realmente sí lamento, ¿verdad? Esta situación que haya desencadenado así, porque yo consideraba realmente el canal 12 un canal serio, ¿verdad? Es que somos un canal serio, procuradora. Yo realmente consideraba que era un canal serio. Somos un canal serio y por eso estamos hablando temas serios en los que se está mencionando. Yo estoy diciendo que ya no puedo hablar más porque atentaría contra mi propia seguridad. ¿Cómo quiere que se lo diga? ¿Cómo quiere que se lo diga? Atento contra mi propia seguridad por las amenazas a muerte que yo he recibido y mi familia. No me entiende eso. Yo no sé qué más puedo decir. Como somos un canal serio, por eso le estamos dando la oportunidad de que usted se defienda ante esta situación. No me quiero defender, no me quiero defender porque yo sé lo que hay detrás de esto. Yo sé lo que hay detrás de esto. Bueno, muchas gracias por estar aquí entonces. Dejamos las interrogantes abiertas. Porque yo quería abordar un montón de temas aquí de problemas de los que adolece la ciudadanía y usted no me lo ha permitido. Ha ocupado el 20% de la entrevista en una situación que le he insistido que es contra mi propia seguridad. Y usted insiste en seguirlo preguntando. Eso es lo que yo digo. ¿Cuándo está la seriedad de un canal? La seriedad de esta procuradora desde el momento en que se le da la oportunidad a una persona que se defienda. Hablamos de las agendas que maneja usted como procuradora, pero también ese es un tema que pone su nombre en entredicho. Y es por eso que también tenemos la obligación de preguntar. No me pone poder eso. Estoy diciéndole que he recibido amenazas a muerte y que hay una agenda oscura allí. No sé qué más le puedo decir. Bueno, procuradora, yo le puedo dar algunos datos más que están dentro de la investigación. Yo sé que hay un montón de datos que se han manejado. Como le digo, el problema no es una situación que se ha dado esto y el trabajo que hemos venido haciendo de lunes a domingo, 7.24. Eso no le interesa a esta agenda. No le interesa lo que ha hecho en materia de personas adultas mayores. No le interesa lo que ha hecho en materia de personas con discapacidad. No le interesa lo que ha hecho a favor de la niñez. No le interesa lo que ha hecho en las plataformas que han presentado a los candidatos. No le interesa todo eso. Entonces, al parecer, el morbo periodístico, el amarillismo ha imperado en esta situación. Y creo yo que yo no voy a seguir alimentando eso. Muy bien, pero entonces el morbo periodístico ha llegado hasta el Tribunal de Ética Gubernamental e incluso a la Corte de Cuentas de la República. Sí, porque hay una agenda detrás de eso. Porque hay investigaciones en su contra. Hay una agenda detrás de eso. Bueno. Hay una agenda detrás de eso. Pero entonces sería parte de la agenda también el Tribunal de Ética Gubernamental y la misma Corte de Cuentas de la República. Bueno, yo no sé. Que funcione la institucionalidad. Eso es lo que estoy esperando. Y la verdad siempre se impune. Bueno, procuradora, pues como la verdad siempre se impune... Yo he actuado y con mi frente en alto siempre. Bueno, gracias por estar aquí, señora procuradora. Vamos a ir a un espacio para comerciales y cuando regresemos vamos a continuar con más de Noticiero Hechos en esta mañana de jueves. Gracias. 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 Gracias.